Ante esto, el hecho de público conocimiento, digamos, de la desaparición de Maldonado, como institución, digamos, la institución nuestra conformada por profesores, alumnos, los claustros, digamos, la conducción, nos organizamos en asamblea, a la mañana, a la tarde, e hicimos un comunicado de prensa que está circulando esta semana, en que centralmente damos cuenta de lo sucedido y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. En nuestra memoria histórica tenemos la etapa más trágica de la historia argentina, y pasar por alto, aunque sea un hecho en el cual hay fuerzas de seguridad que detienen a una persona y esa persona no aparece y desde el Estado Nacional no se hace encargo, esto tiene una gravedad enorme, no solamente por el hecho en sí, sino lo que implica a futuro en la medida en que estas situaciones puedan naturalizarse y convertirse en habituales. Entonces, en ese sentido, todos los claustros, como decía Juan recién, expresamos la preocupación por este tema, esta es una institución educativa, acá formamos docentes y desde ese punto de vista nosotros no podemos dejar pasar esto, no nos podemos permitir que esto pase por alto y no podemos permitir que esto pase por alto. Nosotros formamos formadores, por un lado, tenemos esta responsabilidad social dada por el mismo Estado, esto por un lado. Luego, este discurso de hacer política o de que si esta era una situación de militancia, se llegó a ver ayer en las redes, que hablar de Maldonado tenía que ver con militar, en realidad tiene que ver con construir vida, con no dejar pasar, como bien decía recién el compañero, hay situaciones que no podemos darnos el lujo de no tomar y de hacer oídos sordos. Por más que tengan un peso institucional muy fuerte, porque aquí dentro tenemos esposas de policías, tenemos hijas de gendarmes, esposas de gendarmes, digo, todos se están formando acá. Y bueno, es parte de esa formación que damos, como también puede haber compañeros PTS y puede haber compañeros peroníticos. En toda esa gama está ocurriendo Maldonado y no podemos no tomarlo. Tiene que ver con educar en derechos humanos, con educar y en poder leer la realidad. Esto es lo que hacemos, sí. ¿Y qué entienden ustedes por adoctrinamiento? ¿Por qué se, digamos, hoy se utiliza como una mala palabra, además? Bueno, siempre está esa tendencia a confundir política con partidismo. La educación ya es en sí misma un hecho político. No somos nosotros los que lo politizamos, ¿no? Lo que se lleva a confusión a partir de esta campaña que viene desde el gobierno, que se ha multiplicado en las redes sociales, es tratar de inhibir la posibilidad de cuestionar una realidad que es muy dura, que es muy difícil y una situación que es límite, que es la desaparición de una persona. No importa el color político de esa persona, no importa su procedencia, a qué se dedica, hagamos abstracción de eso porque le puede pasar a cualquiera. El tema está, esa gravedad nosotros no lo podemos dejar pasar. Y eso ya es en sí mismo un hecho político. Por otro lado, se ignora desde el gobierno que la propia Ley Nacional de Educación estipula que no, que en los contenidos debe constar la preocupación por el mantenimiento de la política de derechos humanos y el permanente recuerdo a lo que fue el Estado terrorista, el terrorismo de Estado y todo lo que pasó tristemente en este país. Entonces, no es que estemos inventando nada. Acá no hay una unilateralidad de decir, vamos a adoctrinar. Acá nadie está adoctrinando. Acá lo que estamos haciendo es poner en acto, poner en evidencia un hecho que no puede quedar ocultado. Y que todos tenemos que tener participación en pensar esta realidad tan dura que estamos pasando. No pasa a ser política partidaria o confundirse porque el Estado, que es un partido político conformado por un partido político, fue central en esta situación. Digamos, hay fotos, hay testimonios. Es central hoy mismo la ministra diciendo, no, no sé, está en Chile. Bueno, digo, eso lo transforma en político partidario, pero es el mismo gobierno en todo caso, no la educación. No hicimos nosotros nada, dijo. Es el Estado el que secó a alguien y no sabemos dónde está. Gracias. 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 Gracias.